Si pones delante de ti un reloj y fijas la mirada en el segundero, te llevarás una sorpresa. No puedes seguir acordándote por completo de él ni un minuto. Puede que aguantes 15 segundos, 20 segundos y te olvidas. Te pierdes en alguna otra idea. Y de pronto te acuerdas de lo que estabas intentando recordar. Mantener continuamente la conciencia durante un minuto es difícil. Así que hay que tener presente que no es un juego de niños. Cuando intentas ser consciente de las pequeñas cosas de la vida, tienes que recordar que te olvidarán muchas veces. Te distraerás con otra cosa y te irás lejos. Cuando vuelvas, acordarte no te sientas culpable. Esa es una de las trampas. Te llevará tiempo, pero poco a poco te darás cuenta de que te vas manteniendo alerta durante periodos más largos. Puede que durante un minuto entero, tal vez dos minutos. ¿Y es tal la alegría de haber estado consciente durante dos minutos? Pero no te quedes atrapado en la alegría. No pienses que has llegado a alguna parte. Eso se convertiría en una barrera. Sigue trabajando poco a poco con paciencia. No hay prisa. Tienes toda la eternidad a tu disposición. La conciencia crece muy despacio, pero crece. Solo hay que tener paciencia. A medida que crece, empezarás a sentir muchas cosas que no habías sentido nunca. Por ejemplo, empezarás a sentir que llevas en tu cuerpo demasiadas tensiones de las que nunca te habías dado cuenta. Porque son tensiones sutiles. Ahora que tu conciencia está ahí, puedes sentir esas tensiones tan sutiles, tan delicadas. Cada vez que sientas una tensión en el cuerpo, relaja esa parte. Si todo tu cuerpo está relajado, tu conciencia crecerá más deprisa. Porque esas tensiones son impedimentos. A medida que tu conciencia crece aún más, te sorprenderá descubrir que no solo sueñas cuando estás dormido. Hay una corriente subterránea de sueños incluso cuando estás despierto. Discurre por debajo de tu estado de vigilia. Cierra los ojos un momento y verás pasar algún sueño. Como una nube por el cielo. Pero solo cuando te haces un poco más consciente, es posible ver que cuando estás despierto, no estás verdaderamente despierto. El sueño está flotando ahí. La gente lo llama soñar despierto. La conciencia te hará consciente de las capas de sueños en tu estado de vigilia. Y esos sueños empezarán a dispersarse, como cuando llevas una luz a una habitación oscura. Y la oscuridad empieza a dispersarse. Y la oscuridad empieza a dispersarse. Gracias por ver el video.